Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera jornada de los test de pretemporada 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, la tormenta de arena fue la gran protagonista durante la sesión de Pertina y además Red Bull de la mano de Max Verstappen no solamente ha dominado en velocidad sino que también en kilometraje y bueno, sin más que decir ahora vamos a continuación a ver los resultados de cómo ha quedado este primer día. Bueno, el primer lugar fue para el holandés Max Verstappen de Red Bull, el segundo para el inglés de McLaren Lando Norris, el tercero para el francés de Alpine Esteban Ocon, el cuarto para Lance Stroll de Aston Martin, el quinto para Carlos Sainz de Ferrari, el sexto para Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo, el séptimo para Daniel Richardo de McLaren, el octavo para Pierre Gasly de Alfa Tauri, el noveno para Yuki Tsunoda de Alfa Tauri también, el décimo para el actual campeón mundial, el inglés Luis Hamilton de Mercedes, el décimo primero para Charles Leclerc de Ferrari, el décimo segundo para Kimi Raikkonen de Alfa Romeo Racing, el décimo tercero para Sebastián Fettel de Aston Martin, Roy Nizani de Williams fue décimo cuarto, Nikita Mazepin de Haas, décimo quinto, décimo sexto, Mick Schumacher también de Haas, y décimo séptimo, Valtteri Bottas de Mercedes, y bueno, así ha quedado la tabla, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao. ¡Suscríbete al canal!